La verdad que hay temas que deben ser abordados, deben ser tratados, y son esos aspectos que trascienden el hecho más allá de ser noticia, más allá de ser una información. Pero son temas que sirven altamente para la formación. Por eso nos place que nos acompañe en esta audiencia preliminar a Carmen Ramírez, quien es psiquiatra, y un tema que bien decía Bianney, doctora, que era como esas palabras que ponían para uno graduarse en la escuela de locución, neuropsicofisiología del duelo, su diagnóstico y tratamiento. Sea usted bienvenida a este su espacio. Gracias, gracias. Mildre, para mí es un placer estar aquí y compartir sobre este tema que como dices, como que no siempre está en la palestra y mucha gente incluso rehúye de lo que es tratar el duelo. Y vengo a decir que el duelo es un proceso normal, que tiene una base biológica, o sea, neural, tu cerebro, tus neuronas se alteran en un proceso de duelo. Hay una forma de funcionar diferente en tu cuerpo cuando estás en duelo y también hay una forma de comportamiento diferente por eso neuropsicofisiología del duelo. Doctora, para que continúe con el tema, vamos a hacerlo con un cafecito Santo Domingo que nos trae. Sí, como que esta conversación que bien. Carla, gracias, ¿cómo estás? Para que hablemos viendo este tema tan interesante. Gracias, Carla. Sobre todo con lo que tiene que ver con el duelo. Todos hemos pasado por esa situación. Muchas gracias, Carla. Gracias, Carla. Doctora, solamente asociamos el duelo a la muerte, pero ¿qué engloba bajo esa paraguas del duelo? ¿Por cuáles cosas uno es capaz de sentir duelo? Por todas las cosas que son significativas, o sea, muerte o separación definitiva de una relación. Por eso las relaciones de pareja generan duelo. Cuando abandonamos una relación de pareja porque me abandonaste o porque yo decidí romper la relación, hago un duelo. Pero también hago un duelo por la pérdida de un trabajo. También hago un duelo por la muerte de una mascota, por ejemplo. Por haberme ido de un país en el que ya no pienso volver. Por cualquier situación que era necesaria, significativa, importante para mí y por alguna razón deja de serlo o deja de estar en mi vida, entonces empiezo una reacción, un proceso de duelo. No es solamente la relación sentimental, la relación con personalidad. sino también las relaciones importantes. Hay personas que desarrollan, por ejemplo, una buena vida, una espléndida vida universitaria o de colegio y cuando termina, entonces, ahí viene el duelo, ¿sí? Y lo hacemos. Lo que quiero es que entendamos que es algo normal, que si se va desarrollando de manera normal, lo más probable es que salgamos de él airosos y crecidos, un poquito más grandes. Doctora, cada duelo se maneja con distintos criterios, ¿verdad? Claro que sí. Pero cuando hay duelos como que la gente dice, bueno, pero eso es material. Por ejemplo, la gente pierde su vehículo. Lo que quita la financiera es el vehículo, que no paga, se lo llevan. La gente pierde su casa, su techo. ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Cómo ustedes, los profesionales de la conducta, traten esta situación, vendiéndole esperanza a esa persona que puede recuperar ese bien o hacerlo entender que eso era algo material y que lo que importa es la vida? Mira, me encanta esa visión que tú le das al duelo. Y lo que hacemos los profesionales de la salud mental es acompañar a la persona en su proceso. Para que entiendas un poquito más, en neurociencia se sabe que en el duelo lo primero que existe es lo que se llama choque. Me entero de la noticia. Y los dominicanos decimos de una vez, no me digas. Se murió fulano, se me perdió tal cosa. No me digas. Párate ahí. Eso no es mentira. Eso no está pasando. Casi negándolo. Casi negándolo. Entonces, cuando ya tu cerebro se entera, cuando ya dices, wow, pero es verdad. Entonces, viene la etapa de negación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue que falló? Buscamos un culpable. ¿A quién atribuirle la culpa? ¿Cuál médico fue que no actuó como debía? ¿Por qué saliste a esa hora? ¿Por qué no lo fui a buscar? Decía una madre, pasó porque yo me levanté tarde. O sea, como si debería haber un culpable para que eso sucediera. Eso pasa mucho en la fase de negación. Y luego viene una fase psicológica donde ya tú te rajas a llorar, donde te partes, donde salen todas las emociones, donde hay esa catarsis. Esa persona era importante para mí. Me duele que se haya ido. Y hay muchas formas de expresar esto. A veces con llanto, a veces con palabras, a veces con ira. Ese es el momento donde golpeamos la pared, donde decimos cosas. Y después de que sale todo ese sentimiento, como que embriaga todo nuestro así, que viene un momento como de razonamiento, que es esa negociación donde yo digo, es preferible que haya muerto a esta edad y no que le haya pasado tal y tal cosa. Mira, murió así de imprevisto. Y creo que es mejor porque no tuvo que pasar una cama muy larga. Ella no era una persona que lo iba a soportar. Y ahí es que viene él. Mira. Pero eso es una justificación. Una justificación al dolor. Es una justificación. Cuando yo misma me la doy, no cuando te la da el otro, sino cuando yo misma me digo, bueno, me robaron el carro, pero no me hicieron nada. Mi vida yo la tengo. Yo puedo tener otro vehículo. Se quiere como reencuadrar el hecho. Exacto. Esa es la fase de negociación. Y ya yo le digo a mi cerebro, ya yo tengo la capacidad de asumir, bueno, esto fue lo que pasó y yo a pesar de eso puedo seguir mi vida hacia adelante. Carmen, voy a traerle que bueno que pusiste un ejemplo de los dominicanos. Como decimos, no me digas. Sí. Pero cuando alguien atraviesa un proceso, una ruptura de un matrimonio de 15 años, de 5 años. De 50 los he visto. Bueno, vamos a imaginarnos, y me encantó la frase que me regalaste, una relación o algo que sea significativo para ti. Que te diga, por ejemplo, un perrito. Gente que hace un duelo, pues el pelo de un perro. Claro. A mí no me gustan los animales. Yo digo, pero tú estás llorando por un perro. Eso es una falta de respeto a la persona. Ahí va el tema. Cuando, ahí quiero llevarte a ese momento que uno quiere, acompañar, y alguien muere y le dice, pon de tu parte. Ay. No llores. Tienes que ser fuerte, porque él espera de ti que tú seas fuerte. Eso, en términos de asistencia, ¿cómo debe ser ese acompañamiento? Eso es contraproducente. O sea, si quieres acompañar a alguien a la funeraria, a su casa una tarde, porque ha perdido algo significativo para él, lo que esa persona espera es que tú digas, estoy contigo. Ya. Vine para acompañarte, estoy contigo. Mientras menos, mejor. Mientras menos opines, mientras menos hables, es mejor. A mí, por ejemplo, me gusta reconocer o recordar a la gente en sus buenos momentos. Pero eso es a mí. Si yo voy al funeral de un familiar tuyo y te empiezo a hacer chistes de la persona, es probable que tú te sientas ofendida. Pero es a mí, mi duelo me gusta de esta manera, o me siento bien haciéndolo de esa manera. Prefiero recordar a mis seres que he ido de esa manera. Lo que conviene es que yo vaya a tu duelo, a acompañarte, a ponerme a tu lado. No a querer impedir lo que tú sientes, lo que tú haces, lo que tú vivencias. Todo lo que pasa durante el duelo debemos permitir que sea. Y me voy un poco más. En nuestro país se usa que hay que sedar a fulano porque él no puede llorar mucho. Llorar es un acto normal de las personas. Que hay que esconderle la noticia a fulanita porque ella no va a resistir. Claro que sí, que va a resistir. Quizá la forma en que usted se lo diga le dañe más, le agreda. Pero va a resistir que tú le comuniques lo que está pasando con esa persona importante para él. Y luego, ¿cómo le explicamos a ese fulano que han pasado días y su hijo importante, su hijo querido, no lo ha llamado? ¿Cómo se lo explicamos? Y empieza esa persona a vivir un pre-duelo y a tener problemas y conflictos, a dejar de dormir, para luego como quiera. ¿Cómo reponemos a una persona muerta? ¿Por qué lo podemos esconder? Se hace también que nosotros sedamos durante los velorios. Se pasa también que no dejamos que asistan algunos miembros de la familia a la funeraria. ¿Cuándo dicen miembros? Niños. Y perdón, Vianne. Niños, por ejemplo, ¿debe ser recomendable que asistan? No niños. Lo que no se puede generalizar. Si ese niño tiene la capacidad, si ya conoce de la muerte, si es, por ejemplo, se le puede comunicar lo que va a suceder y si él está en necesidad de ir, de participar. Lo recomendable es que de cinco años abajo se le explique lo que pasó. Ya estamos en época de imágenes. Se le puede mostrar lo que pasó. Pero si ese niño, por ejemplo, es tan cercano y tan cosas, se pueden hacer concepciones. No como regla general, sacarlos. No pedirle a personas, no, tú no puedes ir. Si es una persona adulta, de un adolescente en adelante, es mejor que decida si quiere ir, si no quiere ir, si quiere participar, cómo lo quiere hacer. Porque el funeral es parte del duelo y es muy bueno para el proceso que mis ojos lo vean en esa condición, por dolorosa que sea. Porque fíjate que los duelos que más se complican o los que tienen peor pronóstico son esos donde la persona no pudimos verla. Los desaparecidos, por ejemplo. Todos los días mamá espera que llegue a la misma hora que llegaba. Todos los días la esposa espera que llegue a la misma hora que llegaba. Entonces ese duelo, esa esperanza por un lado, esa incertidumbre por otro. Ese no haber visto el cadáver no me hace concluir como cerrar esa vida y verla y ver que puedo pasar al otro momento porque me queda un poquitito de esperanza y eso complica en la evolución del mismo proceso. Doctora, ¿y cuando siente el pariente como que se le fue su ser querido y quedaron cosas inconclusas? Ay, ay, ay. Miren, como que se fue, se fue y yo tenía que... Duelos que tienen mal pronóstico, duelos de relaciones donde las cosas no estuvieron claras. Por ejemplo, hijos y padres que se llevaron muy mal los últimos años, que yo te dije que te odiaba, que tú me dijiste que ya, que me desterrabas, que me dabas... Doctora, escúseme que le interrumpa. Yo supe de un caso, esto fue cierto, señores, que había un señor que tuvo muchos hijos. Ok. Pero el señor tenía sus tierras y eso, tenía fincas. Tenía donde hacer un par de millones de pesos y fue uno de sus hijos, precisamente el que más conflicto tenía con él. Y delante de los hermanos, oye esto, doctora Mirce Charlo, se para frente al cadáver de su padre y lo que le dice, carajo, tiburón, ya sí te quería ver. Y nadie le dijo nada. Y así mismo salió de la funeraria y es una cosa terrible eso. Eso habla de una relación de dolor. Eso habla de una relación de dolor y como te digo, lo que hay que respetar es ese duelo. Esa relación llevaba ese curso, llegó al momento en que él pudo expresar una cosa que parece tan fea como esa, que solamente dice, mira, ahí había una relación de dolor. Y esa persona lo que pudo vocalizar fue eso. Hay que ver qué pasó después de eso. Hay que ver qué pasó antes. Hay duelos también que se complican no solamente por la relación que llevaban, sino por ejemplo la dependencia. Cuando muere, no mi pareja, sino mi sustentador. Murió mi pareja y mi sustentador también. Cuando muere, por ejemplo, la persona que tomaba las decisiones por mí, ya yo no tengo quien decida por mí. Entonces, si yo soy una persona que no soy autosuficiente y muere mi amiga, la que decía lo que yo tenía que hacer, entonces también murió mi brúgula. Y eso tiene más probabilidad de complicarse. Cuando muere una persona que tenía como ese, en toda la familia hay como un pequeño. Alguien como que no llegó a su máximo esplendor. Entonces, muchas veces sobrevienen sentimientos de culpa porque en las familias se suele pensar como, o se suele vender la idea de que tú tienes que hacer que los demás suban, no que ellos suban por su propio esfuerzo. Hay un aspecto, doctora. ¿Cuándo podemos pensar que un duelo, si cabe el término, tienes toda la libertad de corregirme, ¿no? Que un duelo es normal. ¿Y cuándo podemos pensar que un duelo se convierte en patológico? Un duelo normal, hablamos de dos semanas a seis meses. Y están excelentes los términos, así se dice. Duelo normal, dos semanas, todo el proceso. Estuve chocada, estuve negada, luego tuve días, horas de llanto, de expresiones de dolor y al final empecé a buscarle como el sentido a la vida sin esa pieza que ya no está. Eso puede pasar de seis semanas, de dos semanas a seis meses. Ahora, cuando pasamos de seis meses que todavía estoy buscando justicia porque esa persona no debió morir, que todavía no me integro a mi vida, a mi vida de pareja, a mi vida de madre, a mi vida de trabajadora, a mis roles dentro de la comunidad que me desarrollo, porque tengo que dedicarle horas al llanto, ya sea buscar esa salida que yo quería que fuera, no la que es. Entonces estamos hablando de un duelo complicado. El duelo complicado, para que veas, no es solo la depresión, que se parece mucho, depresión y duelo. La depresión es tristeza, llanto, falta de sueño o demasiado sueño. La gente cuando está en duelo baja de peso porque hay hormonas que se alteran y todos esos cambios en el ánimo y en el cuerpo pueden pasar y pueden convertirse como pasar del duelo a la depresión. Pero también puede pasar el consumo indebido de sustancias. Hay gente que después que se murió fulana, él no ha soltado una botella. ¿Verdad que sí? O antidepresivos muchas veces. Los antidepresivos, pero también hay sustancias de abuso que están allí en la casa, que están disponibles para todos y que no sabemos qué pasó con fulano que ya la vida como que no la ve con todos los colores. También puede pasar que hay gente que dejan su vida en totalidad, no cumplen criterios para depresión, pero dejan todo. O sea, esa madre que era la compañera, la que motivaba a sus hijos, suelta el papel de madre. Este señor que era un asiduo trabajador, que emprendía proyectos, que era líder, suelta todo eso y lo deja. Y se ve como retardado, como aletargado, fuera de todo el contexto que antes del duelo dominaba. Y esas pueden ser fases, como maneras de complicaciones de duelo. Doctora, cuando no se puede despedir al ser querido, por cualquier razón, sobre todo en algunos casos que el pariente no vive en el país y no pudo hacer el vuelo. Ese dolor que le queda. No pude despedir a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hijo. Explíquenos esto. Le tengo una buena noticia. Donde quiera que esté tu ser querido, tú lo puedes despedir. Lo hayas visto o no lo hayas visto. El día de hoy tenemos la ventaja de que las redes sociales nos permiten mandar imágenes y tu cerebro puede captar esa imagen. Pero donde quiera que esté. Y si no despediste a fulanito que murió y que no te diste la oportunidad de despedirlo, aunque estaba cerca, sí lo puedes hacer. Puedes decir, concentrarte, encerrarte en un lugar donde te sientas seguro, donde no te vayan a interrumpir y conectarte con ese sentimiento, con ese recuerdo de esa persona que era importante para ti. Y darle las gracias a la vida porque te dio tantos años, una relación que tú vivenciaste como una relación importante para ti. Y decirle, yo me alegro que hayas estado aquí y ahora me duele que te hayas ido. Eres una parte importante con tus palabras y despedirlo. Muchas veces en el consultorio hay que hacer que la gente haga esto. Hacer ese duelo. ¿Y cómo se sana la gente de eso? Carmen, cuando se maquilla el duelo. Cuando digo, bueno, hay que salir para adelante. En el caso de las parejas hay un famoso refrán, que el refrán no es más que una creencia colectiva, que dice, un clavo saca otro clavo. En el caso, por ejemplo, a veces cuando alguien pierde un hijo, bueno, pero piensa nosotros tres hijos que tú tienes, ¿no? Tienes que echar para adelante por ellos. Cuando ese ser humano decide maquillar sus emociones, maquillar su dolor para aparentar ser funcional. Entonces, viene la prolongación del proceso. Es como que tú vayas de primero de bachillerato, hayas decidido parar, no te vas a graduar cuando pasen los cuatro años. Tú tienes que vivir el proceso de duelo y muchas veces lo hacemos por miedo al dolor. Nosotros tenemos interiormente un miedo al dolor que me dice, cuando Mildred me diga, cuando Mildred me dice, dedícate a tus otros hijos, yo digo, sí, es verdad. Pero es que porque yo le temo el dolor que yo te hago caso. Entonces, yo me quito el proceso de encima, me dedico a otras actividades, pierdo de vista, me desconecto de ese sentimiento que van haciendo en mí, porque es un sentimiento doloroso, molesto, que siento que es desagradable para mí, y lo dejo ahí. Entonces, yo puedo tener un duelo guardado en fase de negación, por ejemplo, por un perrito que murió cuando yo era niña. Pero también puedo tener un duelo guardado en fase, por ejemplo, de negación, o en fase ya de expresión psicológica, por mi abuelita que murió. Y me pasa que luego me quejo de que tengo problemas de demasiado cansancio, de que quiero emprender y no puedo, de que no sé enfrentar ciertas cosas adecuadamente. Y vienen dolores, viene malestar de la presión, viene malestar del estómago, vienen dolores articulares, por un problema que yo tengo psicológico guardado y que no he decidido encarar. Por eso es que muchas veces los terapeutas tenemos que empujar, escarbar primero en qué hay por ahí. Seguir pelando. Seguir pelando. Hacer como una arqueología psicológica para encontrar cuál situación dolorosa tiene la persona guardada por ahí y poder encontrarla y trabajarla en el momento que esté. Sé que voy a abusar porque ya me hicieron seña, pero en dos segundos voy a retomar sus palabras al principio. Decía, lo importante es salir normal de ese proceso, de esa pérdida significativa y haber crecido. ¿Se puede crecer desde el dolor? Siempre se puede crecer. El dolor es el mecanismo de crecimiento más efectivo que tenemos. Maestro. Sí. Gracias, gracias a la doctora Carmen Ramírez, psiquiatra, por haber traído ese tema tan interesante. Y doctora, antes de irnos, hay una cosa que yo nunca he estado de acuerdo, como que tipifican el duelo en cuanto a los parientes. Yo recuerdo que el luto, si era madre, tres años del luto. Si era papá, dos años. Y si era hermano, un año. Pero no es así. No son una medida de coerción. Eso era antes. Eso era antes. La gente, la gente, sí. Doctora, ¿quién, una persona que esté interesada en una consulta, dónde debe ir? Bueno, 809-860-3889. Yo estoy en las redes como doctora Carmen Ramírez. La voy a seguir a partir de este momento. Ok, doctora, vamos a repetir. 809-860-3889. Mira, doctora, de verdad, son estas oportunidades que uno en el trabajo dice, gracias a Dios por la oportunidad de trabajar en un espacio que permita llevar tanta información como usted lo ha hecho. Gracias. A ustedes, amigos, no le cambien, porque tenemos ahora la parte deportiva, cómo va el mundo de los deportes con Christian Sport. Gracias. 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 Gracias.